¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel en el titrón de este canal y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a ver cómo utilizar los booleans correctamente en Blender Estos valores booleans sirven para hacer figuras dentro de otras figuras entre otros usos que se le pueden dar dependiendo pues de lo que busquemos Por ejemplo, ahorita voy a crear pues este cubo que están viendo aquí y le voy a poner un cilindro que lo va a atravesar Entonces ya tengo mi cuadro con Shift A, creo otro cilindro, lo vamos a ir por aquí Lo vamos a hacer más grande y lo vamos a rotar 90 grados Lo vamos a poner así, lo vamos a atravesar, hay que asegurarse que esté atravesado para darle esta forma Aquí lo que queremos hacer es pues que justo tengamos en el centro un círculo que pues atraviese este cuadrado, no vaya Así como si fuera una cámara aproximadamente de ese estilo Pero aquí lo que vamos a buscar es pues con el cilindro que tenemos poder hacer como si se estuviera atravesando como les explico, que se vea el hoyo tal cual sin tener la necesidad de manipular directamente lo que es pues este rectángulo Entonces para eso vamos a utilizar un modificador que se llama Boolean Vamos a seleccionar el cuadrado y nos vamos a ir aquí donde está la llave inglesa Add Modifier Y en Search le vamos a poner Boolean Y ahí está, entonces nos va a aparecer esta ventana que está aquí Ahora lo que vamos a hacer es pues darle click aquí donde dice Difference o diferencia para hacer la combinación pues de la geometría Y seleccionando por supuesto el cuadro le vamos a dar click a este gotero que aparece al lado de Object Vamos a dar click y vamos a seleccionar el cilindro Le damos click pero parece que nada pasó Pero si se fijan aquí está trazado de esta manera el círculo que pues es la combinación de la geometría que estábamos buscando Ahora lo que vamos a hacer es aquí mismo en el Modifier sin haber seleccionado el cilindro porque si no si se fijan desaparece Seleccionamos el rectángulo y aquí en esta flecha le damos Apply o Control-A y luego eliminamos el cilindro y si se fijan ahora pues ya tenemos este hoyo este círculo que queríamos hacer desde un inicio Para esto nos sirve la propiedad Boolean para poder hacer pues diferentes combinaciones de la geometría que estamos buscando Por ejemplo si le damos aquí clic en Unión pues el mismo nombre lo dice No, se está uniendo De hecho aquí dice Combined Mention in an Additive Way es decir que lo agrega a la geometría Si le damos intersección pues este mismo nombre lo dice también Estamos dejando cierta parte de la geometría a mediados, a medio de una intersección perdón Aquí pues desaparece por completo lo que es pues el rectángulo Pero aquí la diferencia esto no sirve más que nada para hacer pues este como si fueran hoyos o para eliminar cierta parte de la geometría de otro lado Por ejemplo si yo agarro este cilindro y lo pongo aquí y repito el proceso le doy Boolean y voy a volver a hacer esto Diferencia Apply y elimino aquí el cilindro fíjense como pues también me aparece la forma de esta forma perdón y aquí si se fijan si lo vemos así a simple vista pues aquí se ve toda la parte del cilindro que pertenecía antes de poder eliminar lo que es la geometría completa esto también como les digo sirve de varias maneras este voy a hacer control Z para que aparezca el modifier está la unión para hacer uno solo está pues también la intersección y esto pues va a eliminar gran parte del rectángulo a excepción de lo que tienen en común por ejemplo si yo borro esto debería funcionar así ahí está si yo borro esto aquí ahí está ya se puede ver que pues es lo inverso de la diferencia es decir lo que está junto con el cilindro pues se va a quedar esta es la parte que tienen en común tanto el cilindro como el rectángulo pues que acabo de eliminar entonces el boolean se puede usar de esas maneras siempre el orden es recomendable que pues a la figura a la que le quieras hacer un hoyo o una modificación es la que le debes agregar el boolean y ya con el gotero que está aquí pues ya seleccionas la figura que quieres que sea el factor aquí está la diferencia le damos apply eliminamos y ahí está entonces ya se ve este espacio del cilindro que había dejado aquí pueden hacerlo con las figuras que quieran de la manera que quieran pues tiene todo un amplio repertorio de combinaciones utilizar un boolean perdón entonces es altamente recomendable que utilicen esto para hacer geometría dentro de otra misma incluso para hacer las chapas por ejemplo de una puerta eso también te puede servir bastante y bien gente pues esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y sobre todo servido no olviden dejar su like y suscribirse nos vemos a la próxima con mucho más contenido les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes